Sí, hablé con el coronel Andrus hace media hora. No sabes lo cerca que estuvo de disparar los proyectiles. Sí, la mujer maravilla trajo a Mason Steele y sus cómplices bajo custodia a este lugar. Algo que creo que es lo más emocionante que ha ocurrido aquí desde la invención de la mantequilla de Manny. Salúdela. Voy y te saluda. Está usando tu escritorio desde que te fuiste. ¿Cómo vienes? Estoy segura de que tengo que permanecer aquí para asistir a una boda. Adiós. Adiós.